Hola amigos, bienvenidas en este nuevo video, pues ahora nos encontramos con la mamá de Toñita aquí en la casa donde está ella relajada ¿Qué tal doña Natalia? Pues gracias a Dios, estoy mejor Poco a poco Poco a poco, mando salud Está bien Sí, lo mando salud Gracias a Dios, que ya algo mejor Sí, poco a poco Son para él, que estoy viendo también Sí, es cierto Sí, la verdad es que sí, pidiéndole a Dios Un saludo a quien me está viendo Sí, gracias a Dios Quiero comer chocotas Pananas Mandarinas Sí, le traje Le trajo mandarinas Sí, le traje jocote Pananas Sus mandarinas Y sus gatores Que gracias a Dios, que hoy sí le pasa Para mantenerse deshidratada Y su cielo Si quiere agua, ahí te da su cielo Tengo mi agua por aquí Ay, tiene su... Ay, yo pensé que... Que bromeando decían Ahí sale el agua cielo Y por allá está don Andrés también Sí, allá está él Hola, aquí estamos también Igual ya tiene su gator ahí Sí, ahí lo tiene Sí, ahí lo tiene Ahí lo tiene Un batón cuando viene Siempre le trae el gator A los dos Y a nosotros Jumbo Sí, eso es lo bueno pues Para... El gator sirve para mantenerse deshidratado Sí Sí, porque estás en el puro sol Y tomas como que... Te relaja Como que te trae otro mundo Sí, porque más que todo Se siente acalorado uno Y... Que se sofoca y todo Se toma uno de esos Y... Relajado Yo siempre... Le traigo su fruta a mi mamá Ese día le traje su... Su jabón Ajá, eso sí no grabé Porque ya es cosa ya... Ya personal Sí Sí que le gusta la mandarina Sí Sí Y lo... Lo bueno que ya va sintiendo El sabor de las cosas ya Sí Lo bueno que ya va mejorando poco a poco Ah, sí Pero pidiéndole a Dios Ahí poco a poco se va recuperando Y... Ahí siempre a ustedes De... Los suscriptores Le pedimos... De por favor Sus oraciones también Sí Y también y gracias a... A una... A una suscriptora también Que... Que está por aquí En... En Reu también Que siempre lo ha llevado En oración De hijo Sí Siempre ha orado encima de ella Y... Y le agradezco mucho a ella también Aunque sea con... Las oraciones que ustedes... Le manden a mi mamá Y ya estuvo Sí Ajá Ahí siempre le agradecemos a todas las personas De todo corazón Por las oraciones Sí Y por el apoyo Y la aprecio que tienen hacia... La mamá de Toñita Me perdí el banano Ahí está Mamá, ¿qué es esto? Te empaló Estoy aquí A... Ah, no Sí Le agradecemos de todo corazón A todos Por el cariño El aprecio Y... Sobre todo La hamaca Y la hamaca Y la hamaca Y la hamaca Y la hamaca Sí Cielo Más que todo Gracias a Dios El aprecio Se calma un poco Sí Ya va calmando poco a poco Sí No se puede sentar Sí No se puede sentar Ahí está mi papá también Que... Le duelen los pies también 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 Sí Sí, porque... A mí lo que me duele es aquí Me duele La cintura Y aquí en la cintura Es lo que me duele Aquella vez cuando me llevaron con el doctor Aquí en este lado Se me desanó Este lado Ya no siento nada Pero aquí me pasó Por aquí está el dolor De... De lugar Sí Cambió el lugar Y hoy agarró esa... Esa pierna Para abajo Y eso es lo más... Lo más importante de uno, ¿verdad? Sí La... A mí de uno es lo más importante Que uno camina Sí La verdad que sí Ajá Sin eso no nos podemos movilizar Sí Sí Es cierto Es igual que las manos, pues Si no tenemos ni una mano No somos nada también Sí, es cierto Pero agradeciéndolo a Dios, va Que nosotros estamos acá, va Juntamente con mi esposo, va Que... Estamos acá Esperando en Dios que... Que Dios nos libera de esta enfermedad, va Que hace un milagre grande por nosotros, porque... Así como lo han dicho, bastantes escritores han dicho que... Han elevado su oración encima de nosotros Sí Así es Siempre recomendar a Dios, ¿verdad? Sí Porque Él es el único que nos puede ayudar bastante Y... Dios primero Todo se va a pasar esta... Esta calma, ¿verdad? Sí Sí, sí Sí, sí, esto... Estar malo es demasiado difícil Ahí estamos luchando con mi mamá también, ¿verdad? Sí Ahí caminando Está aprendiendo a caminar Poquita, poquita, poquita Un poquito caliente A mi edad mía está desagarr... Sí, así es Sí Y como tiene aceite también no mucho puede comer Sí, cosas con grasa no mucho puede comer No puede comer No puede comer Así le empeora Por la gastritis Ajá, le empeora También dijeron que el huevo no sirve darle a ella Sí El huevo no está bueno que ella come, no Como me dijo a mi una suscriptora que viene aquí en Santa Ajá Ajá Me mandó unos mensajes diciendo que ella no puede comer frijol No puede comer así cosas con grasa Ni tomate No puede comer tomate ni huevo, dice Sí, porque eso le afecta bastante a ella Y tampoco picante Ajá Ni eso No, picante no, porque picante no come Sí Siente frío Ah, teniendo eso Conchacob Lo que se enclamó a la suerte Siente frío Siente frío Siente frío Otra semana Sí, por favor, tú te llamar Otra semana Ajá Una breve Sí Para que ella siente bien caliente Lo bueno es que ella empieza así a sentir Como la ansiedad de poder caminarse Le llama a él Más que todo la verdad Es este frío Como ahorita Está lluviznando y está fresco Sí Sí El tiempo que está ahorita Más que la chamarra muy delgada Le entra al frío Está nublado Sí, está nublado y está lluviznando Yo creo que En todos lugares así parejo Creo que está nublado Sí Parte de huracán, dice En México Sí Parte de huracán, dice Y aquí en Guatemala, esto también Sí Entre dos meses o un mes Entre dos meses o un mes Entre dos meses o No ¿Estamos en octubre? Casi octubre Noviembre Porque estamos en octubre, noviembre Como un mes Luego pasan unos días y meses Ya hoy tres o no Sí Hoy tres Mañana cuatro A su cumpleaños en la tona el 20 de octubre Tú sabes cómo va a ser Ya casi Ya casi Y el de la nata el 19 va Sí 20 y 19 es su ley Va a ser su fuerte latón cuando va a salir para la nata Va a ser Ojalá que ya anda ella, va a ir al cumpleaños Sí, primero Dios Sí Primero Dios Con la ayuda de Dios todo se puede Siempre encomendarse Así que la tona el 20 de octubre ya como que ya está pidiendo pacha Sí Sí ¿Sí? Sí Ok Tony Este es otro nombre Sí 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 La verdad que sí, siempre encomendándose en las oraciones también Todo se llega Les agradecemos bastante a los que siempre ha tomado en cuenta a doña Natalia Va por sus oraciones Se le agradece bastante No le podemos pagar Dios se los va a recompensar bastante Y Dios primero todo le va a salir bien, verdad Porque Esto es como ¿Cómo le llaman esta palabra? No me acuerdo Pero sí es como calma No te puedes expresar Ajá Es una palabra que no, casi no mucho Usan por acá Ajá, no se usa por acá Ajá Así es, ¿no? Pues muchas gracias ahí, verdad Pues ahí Ahí mi mamá, ahí está allá Sí, ella Ajá Ajá Pues así me dijo una Una suscriptora Esa siempre viene ella a ver a mi mamá Ah, siempre la viene a visitar El domingo parece que salió, va Sí, el domingo Ah, sí, aquí está Ajá Sí, porque eso no se le empeora Sí, porque eso no se le empeora Sí, porque ella por la gastritis Ay, bueno Tiene que aguardar su dieta Dieta y reposo Ajá Ajá Sí, ya teniendo esta enfermedad Sí, ya teniendo esta enfermedad Ya es Así ya De fideo, pero con un poquito de sal No, mucho No, sí Bueno, no mucho consumen No mucha sal Ahá Sí, gracias a Dios que aquí Tenemos a mi madrecita todavía Al inscriptor que me mandó la leche Mando salud también Gracias por mi leche que me mandó Sí Mando salud Siempre va a ver el video Gracias por mi leche que me mandó Hasta ver como mi mamá me mandó mi leche Gracias Sí